campeones y campeonas bienvenidos a este nuevo vídeo de constancia y ganancia les doy la bienvenida a cada uno de nuestros suscriptores y los que no son para que de una vez sean suscriptores y activen la campana y le den like este vídeo porque sé que les va a encantar ya que hoy vamos a ver un excelente y poderoso navegador que además de usarlo y ahorrar nuestros datos y de regalarnos buenas buenos tokens estos tokens los podremos cambiar a dólares y así poder ganar dinero totalmente gratis solamente por usar este navegador y recomendarlo listo entonces vamos a ver todo acerca de este navegador y de qué se trata listo entonces el navegador se llama el token se llama basic attention token y su navegador se llama brave ahorita lo vamos a ver listo entonces quiero presentarles que el creador de esta idea bajo la red de una red blockchain como saben todo el mundo ahorita está en lo que es la descentralización en todos los gobiernos siento buscan la descentralización y llegó la oportunidad para lo que son los navegadores web listo entonces quién es el quién está detrás de este proyecto detrás de esta idea pues fíjense que es el creador de javascript y cofundador de mozilla y firefox o sea es una persona que conoce muy bien el tema de la programación porque él fue uno de los creadores de javascript este este lenguaje de programación que aún se ve en las universidades y en los colegios listo aquí aparece por quién es financiado ahorita vamos a ver quién es el listo entonces vamos a lo que sería el la idea de este token que están está en la sesión de token es bad entonces ya se encuentra en el coin market cap como saben en los que estamos en el mundo de las cripto monedas es donde aparecen el top de las monedas que en este momento es tienen más más circulación tienen su precio y ahorita lo vamos a ver listo entonces es de código abierto transparente descentralizado y es eficiente además me ha gustado porque es muy rápido listo entonces la idea de ellos se basa en tres cosas que son aquí lo que sería los usuarios que los usuarios los editores o sea los que publican el contenido como nosotros los youtubers solo o los que crean páginas web y los anunciantes o sea los que pagan anuncios para que la publicidad aparezca en youtube o en diferentes páginas web ellos quieren optimizar este proceso porque vieron ciertas fallas ahí y creo que es una excelente idea que dará muy buenos frutos además dice que es una blockchain de publicidad digital entonces este es el navegador ya ahorita les voy a enseñar cómo descargarlos y cómo ellos con la idea del token han generado van a generar y esperamos que muy bien puedan generar una excelente idea listo entonces así funciona esta página se las voy a dejar ustedes para que la puedan terminar de leer y no hacer tan largo el vídeo listo aquí está lo que sería la línea de tiempo las preguntas más frecuentes el acerca de y un blog listo entonces es muy sencillo vamos a ver aquí un pequeño vídeo para que ustedes reconozcan el rostro como ven aquí aparece vamos a bajarle el volumen acá mejor vamos a mutear el equipo vamos a darle aquí y como ven este es el creador y uno de los creadores de javascript brendan age dice creador de javascript cofundador de mozilla y firefox el aquí ahora acerca de la idea de brave y el token listo entonces para descargar este navegador es muy fácil y sencillo y además viene la parte y oportunidad que les quiero compartir a ustedes y es que yo les voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo que será este enlace y cada vez que nosotros descarguemos y usemos este navegador por 30 días él nos va a regalar 5 dólares por cada uno de nuestros referidos si ustedes quieren por hacer parte de mi equipo les voy a dejar ese enlace y descarguen lo y les va a aparecer de la siguiente manera entonces vamos aquí damos enter y nos aparecerá la siguiente opción les va a decir que constancia y ganancia que será mi canal de youtube los está invitando a que utilicen el navegador break entonces si ustedes quieren hacer parte de mi equipo yo ganaría 5 dólares si ustedes hacen uso de este navegador durante 30 días mínimo pero yo creo que con las funcionalidades que van a ver ahorita les va a encantar y yo incluso ya estoy migrando algunas páginas que siempre miro porque cargan demasiado rápido en este navegador nos vamos aquí donde dice descargar break la instalación es súper sencilla ustedes aquí eligen dónde lo descargan y ya la instalación es darle siguiente instalar muy sencillo recuerden que cuando entran con el enlace les va a aparecer este mensaje listo ahorita les voy a hacer y les voy a explicar cómo hacer para que ustedes lo hagan para con sus referidos además de que usted dice no david pero yo no puedo conseguir referidos o no sé cómo conseguir referidos es muy sencillo solamente publique en grupos de facebook dice no me gusta publicar en grupos de facebook dice usted pues lo sencillo es que se lo puede compartir a su abuelito a su abuelita su papá su mamá sus hermanos a sus tíos además de que es un buen navegador se puede instalar en android en teléfonos a ellos entonces yo lo puedo recomendar a mis amigos oiga prueben este navegador les envío el enlace y ellos lo descargan cuando lo usan durante un mes al final del mes lo que es él nos van a regalar cinco dólares en lo que sería el token listo entonces ya vamos a mirar la descarga y la instalación es súper fácil como lo vieron la instalación es muy sencilla sólo darle siguiente y instalar y descargará y empezaremos a usar el navegador vamos a abrir el navegador y aquí en la primera entrada tengo a lo que sería a brendan age el creador como lo dice aquí en wikipedia es un programador es aúnis dense conocido por inventar el lenguaje de programación javascript y futuramente aquí le colocarán la idea de el token bat y lo que sería este excelente navegador listo entonces quiero mostrarles cuando ustedes instalan por primera vez este navegador es necesario que lo pasen a español si desean o lo pueden mantener en inglés o cambiarlo al idioma que ustedes quieran para ello nos vamos a dirigir a estos puntos y ahorita vamos a ver la función de este león pero vamos a cambiar el idioma primero entonces nos vamos aquí a ajustes como le aparecerá en inglés debe decir algo como settings entonces ajustes y vamos a ver lo principal de este navegador entonces vamos aquí a avanzado y en esta parte idioma le debe aparecer en inglés y usted sencillamente elegirá elige el idioma español listo así de fácil es cambiar el idioma en este navegador entonces quiero mostrarles unas de las cosas que me encantó de este navegador entonces son varias entonces por eso quiero que por favor se queden hasta el final del vídeo porque en serio son y valen la pena listo entonces aquí en general como podemos ver nos dice como los ajustes generales qué página queremos que sea al inicio queremos saber si nos muestra el botón de inicio de la url que quería decir está entonces aquí la esconde aquí la muestra aquí un momento ocultar la la barra de menú aquí nos dice que cuando hagamos una descarga en donde queremos que la guarde yo siempre le digo que me pregunte listo la barra de marcadores que sería esta si la queremos en solo texto o si la queremos con solo favicom que serían los iconos o si la queremos con texto y favicom listo dejémoslo así el zoom predeterminado es muy sencillo también podemos importar datos de otro navegador si tal vez se dice no pero yo tengo los marcadores los marcadores son estos que tenemos acá en la barra de marcadores mis marcadores de google chrome de firefox de mozilla es muy fácil solamente vamos aquí donde dice importar entonces elegimos el navegador como ven aquí yo tengo varios usuarios en lo que sería chrome entonces aquí supongamos quiero hacerlo en mozilla firefox importamos y nos va a aparecer en lo que sería esta parte de arriba listo así de fácil es migrarnos a ese nuevo navegador aquí lo podemos establecer como predeterminado y comprobar siempre al inicio listo algo que me gusta mucho es voy a mirar a ver si lo tengo acá creo que es más adelante en pestañas aquí búsqueda esto en búsqueda también me gustó porque ustedes acá pueden elegir el navegador predeterminado con el cual van a hacer las búsquedas entonces algo que me gustó es que como ven acá si nosotros escribimos primero este comando nos va a buscar en este en este buscador valga la redundancia entonces supongamos normalmente yo uso google o google que este es un navegador privado entonces supongamos que vamos a buscar en este navegador privado pero no lo tenemos como predeterminado entonces abrimos una nueva pestaña colocamos lo que sería dos puntos e invocamos como al navegador y escribimos lo que queramos buscar con buscamos a constancia y ganancia y vamos a ver por defecto se nos hizo la búsqueda aquí por este navegador y lo que me mostrará me enseña es la búsqueda de mi canal de youtube listo entonces si lo hacemos normalmente sin invocar ninguna función entonces constancia y ganancia como tenemos predeterminado estará google listo entonces es una de las cosas que me gustó mucho porque digamos usted quiere a veces buscar algo en amazon si quiere buscar algo en en algún en twitter entonces no quiero buscar el tweet de tal persona solamente dos puntos y late y escribe lo que desea buscar sea es una de las herramientas no lo he visto en otros navegadores y es la primera vez que lo veo otra cosa que me gustó es aquí en pestañas y es que él nos muestra qué número de pestañas podemos tener aquí al cerrar una pestaña que cual quiero o sea si yo cierro esta pestaña a donde quiero que se me redirija listo y la otra es la que acabaron de ver listo retraso de vista previa es necesario digamos cuando ustedes van acá y que se les muestra sin necesidad de darle clic sin necesidad de darle clic ahí ya nos está mostrando lo que sería en la pestaña o sea no lo hice me gustó muchísimo ustedes lo pueden quitar digamos aquí no hace nada aquí perdón aquí que el retraso no sea ninguno sea que apenas ustedes lo muevan nos muestre a mí me gusta eso hay personas que pues posiblemente no les pueda gustar otros que les encante a mí como a mí otro que y aquí la otra opción que diga mucho o sea que si yo paso por acá se demore para que me muestre que está ahí en esas pestañas listo lo vamos a dejar en poco y esa es una de las cosas que les he dicho que me gusta listo recuerden que para entrar a este menú nos fuimos aquí menú y ajustes listo ahora seguridad en seguridad es algo que me gusta de este navegador y es que es un navegador que trata más a la privacidad recuerden el último caso de facebook y analítica que nos rastreaban a través de cookies y de todo eso hizo toda esa información se vendió con fines políticos para elección de x presidente listo espero que lean ese artículo entonces qué podemos hacer el historial de navegación y cuando cierre bien que necesitamos todo esto contraseñas y formularios y con qué extensión la queremos guardar ajustes de autocompletar y ahorita vamos a mirar más detalles de estos sincronizaciones cuando usted tiene el tema de break de brave vamos a decirle brave para este caso cuando se tiene brave en otro computador y quiere sincronizarlo entonces dice soy nuevo en sincronizar coloca lo que sería el nombre del digamos este es pc1 y empieza a configurar la sincronización ya después usted lo quiere importar entonces hace acá el nombre listo el tema de pagos que es la idea en la cual ellos se basaron es que break lo que quiere hacer brave lo que quiere hacer es que cada vez que usted visita un sitio como puede ser youtube puede ser mi página web o algún sitio en internet usted puede decirle que si usted tiene acá un balance entonces usted dice yo de lo que he ganado quiero pagarle a la página web que he visitado a cambio de que pues de no mostrar la publicidad ya que como les dije voy a mantenerlo aquí apagado cada vez que buscamos acá este león vamos a buscar youtube youtube ok enter entonces este león como ven en este momento se encuentra encendido listo entonces si lo apagamos él en este momento no está no está bloqueando la publicidad entonces normalmente como ustedes saben aquí nos carga una publicidad vamos a ver si aparece en estos momentos no por alguna razón no cargó miremos tal vez cuando ustedes ingresan algún vídeo y les muestra publicidad pero cada vez que si usted mantiene esto encendido él le dice que va a bloquear lo que sería cuatro anuncios unas configuraciones de http y unas cookies de rastreamiento por la cual usted dice que hacen recomendaciones listo bloquear script esto no lo recomiendo pues porque la mayoría de sitios web tienen script para su desarrollo de sitio web listo este que me gusta también que es bloquear phishing o malware recuerden que en los navegadores hay muchas mucha publicidad y si tal vez a usted se le va un clic y pum puede entrar hasta descargar un malware sin darse cuenta listo entonces son cosas que me gustan listo volvamos aquí a lo que sería preferencias esta es la idea de brave para hacer este tema de pagos también tienen algo de extensiones y lo que me gusta es que también por default o por defecto trae esta extensión que se llama metamats que es una extensión para aplicaciones relacionadas con ethereum que es por donde reclamamos las idrot o por donde tenemos podemos tener nuestro saldo en ethereum que tiene pdf el visor de pdf tiene muchas cosas más ahorita les quiero mostrar cómo es posible entrar a la de web desde este navegador es súper sencillo ya lo descubrí es muy interesante en serio el tema de plugins para soportar adobe el tema de escudos que sería el control de la publicidad bloquear anuncios mostrar anuncios de break que sería más adelante las ideas que ellos tienen un control de cookies y es en serio muy muy completo este navegador listo entonces quedamos en que les iba a mostrar cómo acceder al update web desde este navegador y es muy sencillo me gustó muchísimo cada vez que usted le da aquí clic derecho puede darle aquí donde dice ok cada vez que vamos a abrir una ventana aquí vamos clic derecho y dice nueva pestaña o sea estamos aquí en el más le damos clic derecho podemos darle nueva pestaña nueva pestaña privada o nueva priveta nueva pestaña privada con thor como saben la red de thor es la que nos permite ingresar a la de web listo entonces como ven aquí arriba se está conectando con lo que sería la red de thor si no saben qué es la de web pues solamente lo google es donde se encuentra todo el internet donde empezó los inicios de bitcoin donde se empezaron a hacer las primeras transacciones de bitcoin con los que se compraban muchísimas cosas listo entonces aquí dice que ya estoy conectado entonces lo que necesitaría en este momento sería un enlace de la red thor porque recuerden que en la en la de web los dominios no terminan en punto com sino que terminan en lo que sería se me fue en este momento busquemos aquí dominios thor entonces aquí nos está filtrando de una vez por duc doc y vamos a ver si nos dejan a ver unos dominios de web como dominios de web orión orión antes y terminan en lo que sería lo que sería punto orión listo entonces si usted no tiene el navegador pues simplemente no lo podría acceder todo lo que termina en punto orión es lo que lo que tenemos acá vamos a ver aquí una página para que ustedes vean que en verdad estoy en la red de thor y es muy sencillo porque me va a mostrar qué ip tengo solamente esta pestaña vamos a hacer la comparación que en serio me parece muy bacano esta está con la red de thor y esta va a estar normal entonces si coloco aquí geo ip tool pues vamos a ver mi ip y eso no lo quiero solamente vamos a hacerlo con lo que sería la de web recuerden que siempre necesitan una buena conexión a internet porque como él cambia de ip muy seguido recuerden que maneja la privacidad y él cambiaría de ip muy seguido por eso a veces no cargan los sitios listo bueno eso era lo que quería hacer yo en verdad lo probé con varios sitios punto tor punto orión y funciona de maravilla entonces cerremos la aquí por acá y cerremos está por acá listo que más me queda por decirles es muy fácil de usar y lo que usted debe hacer es que cuando descargue el navegador se pueda contactar conmigo recuerde que en todos los vídeos vamos a ver aquí en todos los vídeos vamos a entrar a este vídeo que es una de las mejores plataformas de inversión que les he enseñado cuando usted despliega aquí donde dicen mostrar más les va a aparecer en todos los enlaces de gran importancia y al final va a aparecer algo que dice mis datos de contacto en lo cual está mi correo electrónico como me encuentran en telegram y mi enlace a facebook para que me puedan escribir por ahí ya que cuando ustedes después de que descarguen el token tienen que entrar a este sitio web que tengo por acá a este sitio web que ahorita vamos a iniciar sesión les voy a enseñar cómo iniciar sesión y nos va a decir cómo es el sistema de pago de referidos entonces vamos a iniciar sesión de una vez por acá este enlace se lo voy a dejar también abajo entonces ustedes cuando apenas ingresan van a decir aquí que es iniciar y van a colocar su correo que ustedes quieren hacer parte de este sistema de referidos para recomendar el navegador brave listo les va a llegar una confirmación a su correo y así de sencillo es ingresar al plan de recomendación listo de este navegador entonces recuerden primero descargarlo pues con él el enlace pues que yo les voy a dejar abajo si quieren apoyarme porque les voy a seguir diciendo cómo van a retirar cómo van a ser el chain cómo va a ser todo este tema y creo que pues sería como el mentor que les va a ayudar en este tema del navegador entonces vamos a iniciar sesión si ya tenemos cuenta vamos aquí a donde dice iniciar sesión colocamos nuestro correo electrónico que aquí ya está por defecto iniciamos sesión para el inicio de sesión no nos pide contraseña sino que nos pide un correo de confirmación aquí en este momento entonces yo voy a ingresar yo lo tengo abierto aquí ya pero para la demostración voy a abrirlo desde el navegador brave listo entonces aquí me llega y buscamos acá aquí ya debió llegar brave payments ok acá ya llegó entonces simplemente vamos a darle clic derecho copiamos la dirección de enlace y aquí la pegamos y vamos a ingresar a lo que sería nuestra cuenta bueno dice que este ya expiró posiblemente abrí el enlace anterior entonces vamos acá y debe ser este copiamos dirección de enlace y la pegamos si ustedes la tiene desde gmail pues puede abrirlo directo a gmail y yo lo tengo configurado con doble factor de autenticación pues por recomendaciones de seguridad entonces vamos a esperar a que me genere aquí en mi aplicación me genere un nuevo código voy a colocar este código lo que sería este ok y vamos aquí a verificar listo y lo más sencillo y fácil es que ya aquí está entonces nos dice lo primero que usted tiene que hacer después de haber descargado el navegador con el enlace que les he dejado abajo en la descripción del vídeo es unir aquí lo que sería agregar un canal entonces usted agrega lo que sería su sitio web su canal o su canal de twi tsh twitch creo que se nombraría lo agrega entonces usted agrega su canal de youtube o su canal o su cualquier cosa se puede agregar el fin es con el que le genere un link listo entonces este link se va aquí hace lo que sería la copia y se lo envía a las personas aquí y cada vez que usted le envía ese enlace a las personas les va a aparecer de la siguiente forma entonces les recomiendo pues que tengan un buen nombre una buena estrategia para recomendar y aquí cada vez que la persona descargue y use por 30 días el navegador usted va a ganar 5 dólares como se los dije al inicio del vídeo tengo aquí conectado mi otro canal de youtube david vázquez y mi segundo canal que sería este constancia y ganancia listo entonces voy a mostrarles el correo que me llegó acerca del plan de referidos dice acá en inglés vamos aquí a traducirlo dice felicidades usted está programado para recibir unos 5 dólares en fichas por cada nuevo usuario que llevará a breve listo entonces lo puede publicar uno en las redes sociales cada vez que una persona utilice los vínculos de referencia que hemos creado para tu canal y obtener seguidores a su disposición ellos tienen a disposición un millón de tokens o de fichas en español para esta promoción listo la condición es que utilice el navegador como mínimo durante un periodo de 30 días listo como ven ustedes acá yo ya tengo un referido que lo ha descargado porque se lo recomendé y decidí después traerlo aquí al canal para ese referido lo hice lo que sería el 10 de agosto o sea que próximamente en unos pocos días me debe estar llegando la recomendación ya que este referido ha venido usándolo y para ello les voy a decir cómo lo hagan ya que tienen que conectar su cuenta de uphol y les voy a enseñar todo esto en los próximos vídeos para lo que les decía durante el inicio del vídeo es que ya se encuentra en coinmarketcap aquí lo podemos ver se llama BAT la abreviatura sería BAT y ese es el valor actual de los tokens listo entonces recuerden que nos van a dar en ese en tokens nos van a dar 5 dólares si ese valor lo dividimos entre el número de tokens el valor actual es 0,022 dejémoslo con 3 decimales 22 2 nos darían aproximadamente 22 tokens listo recuerden que los precios actuales ellos nos dan el token al precio actual y lo que me ha gustado es que este token ha llegado a valer lo que sería 0,86 centavos de dólar así que si mantenemos estas fichas y no las cambiamos sino que las mantenemos y las multiplicamos a lo que sería 0,80 aproximando a uno de los máximos que esta moneda ha tenido podemos estar ganando 18 dólares solamente por usar un navegador cambiarnos de navegador y empezar a usar y recomendarlo a nuestra familia recordemos que cuando la moneda vuelva a subir a lo que serían estos históricos de precio que nos arroja en el coinmarketcap listo entonces aquí creo que es una buena página para hacer el tema de publicidad si la apagamos y recargamos la página nos va a arrojar lo que sería la publicidad de aquí de coinmarketcap acá y acá como ven ellos anuncian con google y tiene una publicidad esta publicidad la podemos aquí apagar y el evitará y con eso lo que hace es ahorrarnos tiempo nos ahorra recursos de la máquina y en serio el navegador va excelente listo entonces muy fácil recordemos los pasos descargar el navegador instalarlo y recomendarlo con otras personas si quiere hacer parte del sistema de partner o de recomendaciones de brave solamente tiene que unir su canal página web o sitio o canal de TWITCH channel y después de eso empezar a recomendar bueno este fue el vídeo de la semana recuerden aprovechar este tipo de oportunidades ya que son muy pocas y se nos presentan además recuerden que en mi canal les estoy publicando lo que serían air drops o en el canal de telegram publico air drops que son formas de ganar red bitcoin ethereum completamente gratis como es esa forma nos vemos en el próximo vídeo deje su comentario además de la wallet de dogecoin para participar en todos los sorteos semanales que se hacen en este canal los días lunes una feliz y próspera semana dios les bendiga que se hacen en este canal